Vamos a hacer un peinado muy bonito con cabello recogido y con trenza. Vamos a comenzar con una sección aquí del lado. Voy a continuar sacando toda la sección en dirección de la oreja. Y continuamos acá. Acá como pueden ver he sacado una sección en forma de triángulo. Y una vez listo también sacamos todo lo que viene siendo esta parte en dirección de la oreja. Voy a amarrar los dos costados para trabajar en el cabello de la parte de atrás. Y con el cabello de la parte de atrás únicamente vamos a hacer una cola súper súper alta. La vamos a peinar bien y la vamos a estilizar bien. Aquí vamos a enrollar todo esto. Puedes utilizar el método que a ti te funcione mejor. A mí me funciona este. Así que las colitas de los costados únicamente las vamos a acomodar por todo alrededor de esta coleta. Y la ajustamos con unos ganchitos. Una vez listo ahora sí vamos a comenzar a trenzar. Tengan en cuenta que para una trenza hay que estilizar bien. Utilizar el producto adecuado para que la trenza quede bien bonita y todos los cabellos en su lugar. Para comenzar esta trenza lo hago con mechones o secciones bastante pequeñas. Ya que si lo hacemos tomando las secciones bastante grandes nos pueden quedar como esos espacios entre medio de la trenza y eso no se mira nada bonito. Este trenzado es bastante pequeño así que vamos a tener mucha mucha paciencia y lo vamos a hacer de poco a poquito. ¡Suscríbete al canal! 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 Y en esta parte ya no hay más cabellos que agregar. Vamos a seguir trenzando con trencita de tres cabos. Lo vamos a hacer completo y esto sería todo. Ahora en esta parte también lo puedes decorar y si no también lo puedes omitir. Este sería el resultado. Una idea para cabello mediano y cabello largo. También si eres cabello rizado te va a quedar precioso.